Aunque las matriculaciones se quedan este mes en el entorno de las 100.000 unidades, que es un comportamiento aceptable, las compras de particulares se mostran todavía débiles lastrando el conjunto del mercado que se queda un 20% por debajo de los niveles prepandemia. Confiamos en que factores como el impulso que está tomando la campaña de vacunación y el levantamiento de las restricciones de movilidad unido a la puesta en marcha de medidas extraordinarias de reactivación de la demanda como son la neutralización del impacto del WLTP sobre el impuesto de matriculación que va a estar en vigor hasta el 31 de diciembre van a insuflar confianza al consumidor y van a aportar algo de oxígeno al mercado en este segundo semestre del año permitiendo superar la barrera psicológica del millón de unidades matriculadas a cierre de 2021.